Pues ha sido noticia, ha sido noticia esta misma semana y queremos contarlo aquí esta tarde, el municipio de Alameda, la comarca de Antequera, bueno pues va a ser el primer municipio, la primera localidad europea en inaugurar su alumbrado de Navidad. Podemos decir que en toda Europa el primer sitio donde va a arrancar la Navidad va a ser el municipio de Alameda y será concretamente este domingo, este domingo 31 de octubre creo que es, ¿verdad? ¿O el sábado? A ver, el sábado, este sábado 30 de octubre, este sábado, José García, alcalde de Alameda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sábado, este sábado arranca la Navidad, este sábado arranca la Navidad en Alameda, ¿verdad José? Exactamente, este sábado pues vamos a proceder al encendido del alumbrado navideño y de esta manera pues intentamos ya acercar esas festas tan entrañables. Una apuesta sin duda para, bueno, pues que supongo un revulsivo a nivel comercial para la localidad de Alameda. Habéis anticipado, bueno, ya digo, vais a ser la primera ciudad, el primer municipio en abrir la Navidad en toda Europa. ¿Cómo han recibido los vecinos de Alameda esta decisión por parte del Ayuntamiento y sobre todo el tejido de restaurantes de comercios del pueblo? Pues lo han recibido muy positivamente porque todos sabemos que cuando llega la Navidad en general todo nos invita a compartir, a regalar, a darnos a nosotros mismos una pequeña satisfacción. Entonces está claro que este ambiente navideño que vamos a adelantar pues puede facilitar el que los negocios, en los comercios, pues aumenten las compras y de igual modo pues lo que son los bares también incrementen el número de personas que asistan a los mismos. Estamos viendo algunas fotos de la Navidad de años anteriores, pero también hemos visto alguna que otra fotografía que nos sirve de adelanto a cómo va a ser la Navidad este año en Alameda. Desde este sábado 30 de octubre y por lo menos por la foto que nos habéis pasado, una novedad importante va a ser un gran árbol de 10 metros de altura en la plaza donde se encuentra el Ayuntamiento y justo donde está la placeta, la fuente tan histórica que tenéis allí en Alameda, la fuente de la placeta. Exactamente. Es algo que en años anteriores habíamos estado barajando la posibilidad de hacer y este año pues, bueno, en Alameda hay una empresa de iluminación, concretamente Morales e Iluminación con la que es la que nos viste el pueblo y hemos llegado ya a un convenio con ella y nos ha puesto este árbol que es de 12 metros. Es un árbol que tiene la misma altura que el Ayuntamiento y está precisamente, como bien dices, dentro del mismo queda escrita lo que es una fuente del siglo XVII en la que también precisamente hace varios años, en honor a la mujer trabajadora, pues se instaló una estatua de una mujer recogiendo agua, algo muy típico aquí en Alameda en los años en los que todavía no estaba instalada el agua corriente a la vivienda. Yo voy a pedir a los compañeros también que pongamos imágenes del pueblo de Alameda porque es uno de los municipios también de la comarca antes que era más bonito y con más cosas que mostrar al visitante. Tenemos, entre otros en clave, el Mirador de la Sierra de la Camorra, que son las vistas desde ese punto estamos divisando ahora mismo las vistas de esa comarca y del municipio, desde el Mirador de la Sierra de la Camorra tenemos también el centro temático de las Termas Romanas, la Iglesia de la Inmaculada Concepción con su patio mausoleo dedicado a José María Tempranillo, ahí están los restos del famoso bandolero de José María Tempranillo en el patio de la iglesia. El centro temático del Campo Andaluz que es un centro de interpretación, un museo etnográfico, la verdad que es muy recomendable y esa fuente de la placeta del siglo XVIII a la que hacía referencia el alcalde y que desde este sábado 30 de octubre va a acoger ese gran árbol de Navidad. Bueno, yo creo que más que nunca esta Navidad hay que visitar Alameda, ¿no José? Porque vamos a disfrutar de una Navidad muy temprana para toda Europa pues va a ser, como decimos, el primer municipio en inaugurar la Navidad y luego al tiempo de que disfrutamos de esas luces por la noche pues vamos a tener también, entiendo que esa iglesia abierta, esas Termas Romanas para visitar, ¿no? Exactamente. Vamos a ser, como bien dices, el primer pueblo de Europa que enciende su alumbrado de Navidad pues para intentar también superar un poco esa época que hemos vivido oscura con la pandemia y también quiero decir que en parte también esto está dedicado a los niños los niños son los que han padecido igual que el resto todas las restricciones a nivel de nuestra vivienda a nivel familiar, pero luego han tenido las restricciones en el colegio y todos sabemos que los niños con las luces de Navidad, con la Navidad pues generalmente es algo que les gusta mucho, que les emociona que generalmente a los padres, especialmente cuando tenemos niños pequeños nos desplazamos para llevar a nuestros hijos a que vean las luces en distintos municipios pues aquí tienes la oportunidad de venir a ver las primeras luces que existan en Europa de Navidad a disfrutar de todo eso que tú has dicho y a disfrutar de algo que es el carácter muy sociable que tienen nuestros vecinos que acogen a todo el mundo con la máxima atención y con el máximo cariño intentando precisamente explicarles y hacerles que disfruten de todo lo que Alameda puede ofrecerles Y ese tapeo fantástico que tiene Alameda, se me olvidaba una cosa y es importante una iniciativa dentro de la campaña de Navidad del pueblo de Alameda ilumina tu balcón de solidaridad se anima a los vecinos a que participen en ese concurso la inscripción se va a donar para los damnificados del volcán de La Palma, ¿verdad? Es así, ¿no? Exactamente, es una iniciativa que llevamos varios años iniciándola haciéndola, perdón, y cada año pues se destinaban los fondos a distintas actividades con fines benéficos en este caso todos los vecinos que vistan su balcón de Navidad deben de colaborar con cinco euros, con ese importe de cinco euros y entre todo ello se hace un sorteo y la recaudación que el año pasado rondó los dos mil euros con lo que se recabe de este año será para los vecinos afectados de La Palma Pues José García, muchas gracias por atendernos lo dejamos aquí, pero esta Navidad más que nunca hay que vivirla también en este bonito pueblo de la comarca de Antequera, en Alameda Un abrazo fuerte, muchas gracias Muchas gracias a todos vosotros e invito a que participéis en este encendido del alumbrado ¿La hora es? ¿A qué hora? Desde las siete habrá distintas actividades dirigidas a los más pequeños y el encendido será a las nueve de la noche Muy bien, pues un abrazo José, gracias por atendernos, hasta pronto Igualmente, hasta pronto